Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos? En esta oportunidad vamos a resaltar un poquito el trabajo que ha venido haciendo el cantante de las multitudes, el favorito de esos tiempos, el gran Hélder Dayan Díaz, que se ha logrado ganar el cariño de su gente y de su fanaticada y la de su padre, gracias a estas virtudes que no todos poseen y que los que la tienen deberían aprovecharla tal y como lo hace Hélder Dayan. Recordemos que Hélder Dayan está donde está gracias a su perseverancia, pero también al gran apoyo que tuvo por parte de su ex-acordinero Rolando Ochoa, quien fue quien lo apoyó cuando nadie creía en él y cuando muchos, hasta incluyéndome, lo criticábamos porque pensábamos que era el mismo estilo de Martín. Yo alguna vez puedo decirlo, llegué a decir que quizás él quería copiarse el estilo de Martín, pero luego con el tiempo nos dimos cuenta que Hélder es una persona que ha luchado por su estilo y que, a diferencia de Martinerías, es mucho más completo que Martín, ya que el cantante Hélder Dayan es mucho más afinado. Toca la guitarra, bersea espectacularmente, creo que es uno de los hijos de Diomedes que mejor bersea después del cacique. Y a diferencia de todos, es una persona ordenada, con mucha afinación, que podría llegarte fácilmente a cualquier tonalidad, sin ningún inconveniente. Y aparte de eso, es un virtuoso, tiene demasiado repertorio. Incluso me atrevería a decir que Hélder Dayan es uno de los artistas más virtuosos del momento y con más repertorio de la música vallenata de los artistas de la nueva bola. Hélder Dayan tiene muchos temas que nadie ha cantado, ni por ahí. Es una persona que se la pasa estudiando, este pelado se la pasa estudiando, estudiando, aprendiendo cada vez más y más. Y es impresionante cómo interpreta las canciones, sin equivocarse en la letra, y su manera y su seguridad para cantar. Y es que es tan calidoso que puede cantar uno de los géneros que más le gusta después del músico vallenata, diría yo, que es la salsa. Hélder Dayan es un apasionado a morir por la salsa. Podemos dar cuenta de que Hélder Dayan en realidad es un virtuoso que cualquier género le puede quedar bien a su voz. Afortunadamente Hélder Dayan cuenta con un amplio repertorio y a diferencia de otros artistas que se ponen a leer en tarima, Hélder Dayan la mayoría de sus canciones se las sabe de memoria, saca el tiempo para aprendérselas bien aprendidas. Hélder Dayan es un gran ser humano y aparte de eso conserva mucha humildad, igual que su papá y que su hermano Martín Elías. Yo vuelvo y digo, este es el diferente, este es el más virtuoso de todos, que poco a poco, día a día, al lado de Lucas de Algón, logra consagrar cada vez más gente, más personas que lo admiran y lo quieren, por su gran talento, por su gran personalidad. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que el de Dayan en realidad es uno de los mejores del momento? ¿Crees que cada día crecerá más y más? Déjalo en la caja de comentarios, ya sabes que leo todo lo que escribas y estoy para comentar y estar pendiente de ustedes, mi gente. Dios los bendiga y hasta un próximo video.